y aquí estoy con esas fanáticas que vinieron a apoyar a los Dodgers y aquí Dodgers y aquí Dodgers y cómo ven este Palacio Sultana renovado no qué bárbara es lo máximo que nos puede suceder haz de cuenta que estamos en ligas mayores, muy bonito todo, nos ha parecido fabuloso, ojalá y nos traigan muy seguido estos eventos y la verdad está con toda su madre el juego, disfrútenlo todo súper bien, todo muy padre, todo muy bien, hasta aquí vamos los Dodgers, vamos ¡Gracias por ver el video!